Vamos a valer más Yo puse en mi chat que me ibas a acarrear Yo voy a acarrear chinga A ver, a la, a la, ahí, ahí, ahí Vamos a valer madre No, no, si aguantamos, si aguantamos Me entró un aire sin albur ¿Polaco? ¿Un aire polaco? ¿Qué es eso? Por la cola No mames No, 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 que, 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 que ¿Hay gente arriba? No, 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 me caí Ay, chingado, yo mames, yo mames ¿Qué es eso? Yo la quiero No, y Te voy a proteger Y las muertes aquí La pasamos muy bien Entre flores De colores Para dar una vuelta Ay, ¿dónde, dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al lado de ti, naranja, al lado de ti Al lado de mí ¿Dónde, chingado? Ah, ya lo vi No, Dios mío ¡Ay, auxilio, Ari! Ay, está aquí enfrente de ti, Ari No mames, está aquí Es que no tenía balas No tenía balas Estaba recargando ¿Qué hacía? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ari! ¡Ari! ¡Dios mío, Pancho! ¡Pancho! 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 ¡En el culo! ¡No sé! ¡Pancho! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, Pancho! ¡No! ¡Se murió uno! ¡A mí, a mí, a mí! Ya te estoy curando Ya te estoy curando ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Una raid! ¡Oh, my God! ¡Mini, muévete! ¡Mini, muévete! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé qué pasó! ¡Auxilio! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ah! 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 Ya vi ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pégale! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, ya la tengo paga! ¡Puta madre! ¡Oh, oh! 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 ¡Ah! ¿Estás viva? Sí, estoy reviviendo a Pancho. Muy bien, yo me estoy... Cuando la vida te trata mal, ¿qué hay que hacer? Correr. Nadaremos. Pecher man, Wallaby 4, 2, Sidney. ¡Me están disparando, Ari! ¡A mí también! ¡Pancho! ¡Pancho, agarra la tarjeta de Ari! ¡Pancho, agárramela! ¡Pancho, agarra la tarjeta! ¡¿Cómo?! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡Vámonos! La tormenta nos va a llegar rápido, pero no va a haber gente. ¡Ay, no hay nada! ¡Ah, ya hay una, ya hay una! ¡No, Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Pachanga dijo la changa! ¡Ari! ¿Dígame? ¿Este viene lo que acabas de hacer? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Adiós, idiotas! ¿El juego? ¿Le valió? ¿El juego le valió? ¡Regresa por mí! ¡Naranja! ¡Corre, sí llegas, sí llegas, sí llegas! Aunque así nos vamos a llevar. Ok. ¿Al rato que se le estén... ...verguiendo a la mujer? ¡Ah! ¡Ah! Tú me quitaste mi arma. Tú me quitaste el corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Disparos, Ari! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Cuidado, va atrás de ti! ¡Ay, yo! ¡Ah, es nuestro bot! ¡Perdón! ¡Ah! Adentro de la casita, Ari, por favor. Y ya no tengo más material. Bueno, ahí está la casa. Espero que te haya gustado. ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué te parece? Quisiera vivir en ella. ¿En serio? ¡No! ¡Para eso me alcanzó! Ni siquiera sé a quién dispararle. Oye, ¿me puedo meter al baño aquí? ¡Ay, estoy en el baño! Mira, aquí nadie me ve. Gente. Gente, sí, ya. ¡Ay, ganamos! ¡Ay, qué fácil! Pon otro. A ver. Pon otro. Una. Dos. Tres. Tres. ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡No, Ari! ¡No! ¡I need a hero! ¡I need a hero! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡It's gotta be strong! ¡And it's gotta tonight! ¡And I gotta... ¡Nanana! ¡Fight! ¡Ay! ¡Oye! ¡Yo iba a ser el hero! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Está disparándonos este wey! ¡Deja a Ari en paz! ¡Zorra! ¡Zorra del mal! ¿Qué te pasa, pinche vieja culera? ¡Ari! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale esa zorra! ¡Ahí está! ¡Ya lo mataron! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto es un poco complicado, Ari! ¡Venga, mini! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿No te llamas en tercero? En tercer lugar estuvo bien. ¡Not bad! ¿Y qué te lo hubo bastante bien? ¡Not bad! ¡Not bad! ¡Not bad! ¡Les mando un beso enorme! ¡Y unas naranjas! ¡Piom, piom! ¡Los amo! ¡Bye! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Buen día, reina. ¡Hola! Es que también tú y el picante, ya sé. Si yo tuviera algo que, que la verdad, como un vicio, como tal, definitivamente sería el picante. No sé si hay aquí personas que también coman mucho picante. Llega un punto que arde para cuando vas al baño o también te dan como agruras. Y el tema es que uno no deja de comerlo. O sea, te arde, te todo. Y lo sigues tragando y lo sigues comiendo y le sigues dando tingle, 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 tingle. ¡Amor! ¡Amor! ¿Dónde estabas? ¡Alimentame y dime, lindura! ¿Quién es ella? Ayer estuvo muy rudo porque ayer entrenamos lucha. Entonces, anoche el entrenamiento estuvo muy, muy rudo. Me sentí como... ¿No se han visto estos muñequitos que los apachurras y se les sale en la silla? O sea, que les haces como que apachurras y dicen... ¿Cada que apachurras? ¿No? Este, así me sentía de ayer. Hicimos lucha y me tocó una chava que tiene unas piernas súper fuertes. Y me agarraba así el cuello entre las dos piernas y me decía... Y yo decía... ¡No! ¡Pichí! A ver, ahora sí. ¡Pichí! Ahora sí, ya, ahora sí. No manches, piche pichí cricoso. ¡No, ya perdí! ¡No, ya perdí! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Son muchos! ¡Me va a matar! ¡Ah! 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 ¡Ya habían apostado un buen! Oye, ¿y nadie apostó que perdía? Y la luz lo hace... ¡Ah! ¡Uy, qué agresivos, eh! Mira, 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 mira esto. ¡Ah! Que acá está la Ari. ¡Tómala! Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué me mataste? ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! ¡Pum! ¡Ay! ¡Pinche fiora! ¡Ay, Kaisa, pégales! ¡No! ¡No, ya! ¡Los amo! Oigan, que me distraje con el chat. Que, que, que entretenido. Yo creo que más seguido, para los que lleguen temprano, me voy a poner a chismear con ustedes en el chat. Eso. ¡Hello! ¡Hi! Ando muy, muy contenta. Eh, estoy toda moreteada por el entrenamiento. Es una medalla de combate. ¡Sí! Es que he estado entrenando súper rudo. He estado entrenando súper intenso, pero estoy decidida a ganar. Y es que apenas acabo de pedir las espinilleras, el entrenador me dijo, está bien, para que te curtas. Dice, está bien, tú dale, tú dale, para que se te fortalezcan las piernas. Y yo así de... A ti no te duele nada, eres una espartana. ¡This es esparta! Ah, voy a... Cuando entre en la batalla voy a gritar, ¡Pinche! Y todo el mundo se va a quedar así de... Y todo el mundo va a decir, ¿qué le pasa a esta vieja? Y yo, ¡Pinche! Les voy a presumir mi varita, sin albur. Oye, Juan ya venía listo para asomarse, ¿no? Sí. Aquí está su varita. ¡Aquí está la pinche manguera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo, señorita! A ver la varita otra vez. ¡Miren la varita! Y además tiene sensor que está en el parque y hace cositas. Es de dragón, es espíritu de dragón y no es negra, algo así. ¡No! ¡No, eh! ¡Esa no la puedes perder, eh! ¿Qué? ¡Esa es mía! Sí. ¡Esa no me la puedes perder, Juan! ¡Ah, sí la tenía! ¡Ay, Juan! Oigan, ¿ya vieron que se me hacen estos muy marcados? ¡Vean esto! Ayer vi que tu novio tiene más cola que tú. Juan tiene un montón de nachas. Juan tiene un montón de nachas. ¡Es como si no llevara nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! Yo he de enterarme de los tributos de Juan. ¿Te echo agua? ¡Te echo agua, sí! ¡Sí quiero agua! ¡Tengo mucha sed! ¡Que se le escapa, que se le escapa! ¡Uy, no! Aquí te ayudamos, no te preocupes. ¡Yeehú! ¡Timo asesino! ¡No te darás cuenta! ¡Cuándo te mata el timón! ¡Porque es que! ¡Asesino! ¡Timo asesino! ¡Sí! ¡No te darás cuenta! ¡Cuándo te mata el timón! ¡Porque es que! ¡Asesino! ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Llegaron los bebés de luz! ¡Les mando un beso enorme! ¡Muah! ¡Y unas naranjas! ¡Piap! ¡Piap! ¡Los amo! ¡Muuu! ¡Y se me ocurrió! ¡Que! ¡Pues podía ser un buen espacio! ¡Para! ¡Para Spooie! ¡Su agujerito! ¡No! ¡Qué acaba de pasar! ¡Que Luis! ¡Juan! 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 ¿Me hablaste? ¡Sí! ¿Qué? Es que mandaron 5 suscripciones ¡Y ya sabes que procede! ¡Qué perreo! ¡Ya sabes que procede en este stream! ¡Juan! ¡Alimentame y dime lindura! ¡Qué haces que no me adulas! ¡Quien es ella! ¡Donde estabas! ¡Juan! O sea, a mí nunca me mandaron esa cantidad de suscripciones Desde que puse la recompensa De que Juan baila cada 5 que regalen subs De repente todo el mundo regala subs Ya todo el mundo da subs Ya, ya, Juan Es mi stream Oye, este güey es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo Lo acaban de meter hace un par de días ¿Cómo que lo acaban de meter? Sin albur Último jugador ¡No! El de LOL Descansa ¡Ay, mierda de esa kill! Tengo que alejarme, tengo que alejarme Tengo que alejarme Último jugador Intenté curarme Bien, bien, bien Queda uno Mátala, mátala, mátala ¿Qué hace? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué pensatina se ve? Es como, como mordi Ah, pero mira, mira, mira Ganamos, ¿no? Ajá Ahora sí van a ver Traigo a la poderosa Trae la Juan 2.0 Me va a jugar en dos p... ¿Qué? ¿Qué? Ah, me morí Pero le disparé Bueno, no es para que no... Qué mal Fenix Mal Fenix Oye, es muy malo nuestro Fenix ¿Ya ganamos? Ganamos Ganan los defensores Por madrisa La verdad Nos vamos Te compré un refresco de naranja De acuerdo Por última vez La naranjita No es un refresco de naranja ого Vivo Vivo No es un refresco de naranja